En torno al caso que le presentamos de bullying que se suscitó en la secundaria número 61, familiares de la menor Ángeles Jocelyn de 12 años de edad dan a conocer que lamentablemente la niña falleció y ninguna autoridad hizo algo para resolver el caso como es la educativa y derechos humanos y ahora los familiares piden justicia. Pues tuvimos este lamentable hecho de la niña del bullying de la 61, la verdad yo estoy consternado, como es posible que una niña de 12 años haya fallecido, la verdad no puedo dar crédito y que no se haya hecho nada, ni siquiera derechos humanos se haya presentado, la verdad yo le voy hasta donde tope las consecuencias, no podemos permitir que esté pasando esto y menos en las secundarias, la verdad yo tengo una niña de 16 años y no doy crédito y no permitir que esto pase en una familia duranguense y en una secundaria, la verdad no tomó cartas ni siquiera en la Secretaría de Educación Pública, nadie fue, la familia está consternada, está realmente devastada, no uno puede dar crédito que le haya pasado esto, cuando una niña estaba de lo demás, cuando le dijeron que estaba en la 61 y le dijeron que le había tocado ahí, estaba muy alegre, le estaba echando muchas ganas y le haya pasado esto. Asimismo denunciaron que en el Instituto Mexicano del Seguro Social no la atendieron en su momento, a pesar de que la llevaron varias veces y la regresaban, hasta que vieron la gravedad del caso fue cuando la internaron y en ningún momento les entregaron un dictamen. La verdad, cómo es posible que le hayan hecho unos análisis y den un dictamen que tiene parálisis cerebral y no lo quieran entregar, se le hicieron el día viernes y lo van a entregar hasta el otro viernes, la verdad no supieron ni lo que tenían, primero habían dicho un dictamen, luego dieron otro dictamen, nosotros la estuvimos llevando 10 días y llevándola y trayéndola, donde nos le entregaban que no tenía nada, que era mental, que no era físico y al último falleció, la verdad es negligencia. Se cuenta con varias declaraciones de compañeras que fueron testigos del acoso escolar que sufrió la menor en la secundaria número 61. Sí, la verdad, ahí tenemos varias versiones, varias compañeras, hemos platicado con ellas, yo tengo hasta el nombre de la persona que la agredió y todo, pero primeramente yo quiero dejar cierto todo a las autoridades, que se hagan las cosas como deben de hacerse, no queremos tomar represalias, pero sí que se hagan las cosas como deben de hacerse. Esta es la denuncia ciudadana que hacen los familiares de Ángeles Yoselín, quienes piden a las autoridades para que esto no vuelva a suceder y se actúe en contra de las autoridades que no hicieron nada, porque con este caso sería el primero que se registra por bullying en Durango. Informo para Tiempo y Espacio, en la Lente Edgar Vargas, reportero Martín Saúl Ceniceros.